La Estrella de Oriente La Estrella de Oriente Llega la fiesta de la Epifanía, manifestación de los santos reyes que reinan en el corazón de nuestros niños. Que en esta ocasión traigan a nuestros hogares moroveños paz, solidaridad, respeto y sobre todo unidad de propósitos para seguir hacia adelante en bienestar de nuestro pueblo. Que la ilusión y el amor que estos sabios de Oriente brindaron al niño Dios también lo sea una realidad en tu vida. El oro de la abundancia tanto en salud como en bendiciones sea uno de tus presentes. El incienso de olor fragante te llene de amor y paz y la mirra nos transforme en mejores seres humanos en este nuevo año 2011. Permite que la luz de la estrella que guió a los Reyes Magos te guíe este año y siempre. Muchas felicidades te desea, Erito Rodríguez. El incienso de olor fragante te guíe este año y siempre. Gracias, Erito Rodríguez. 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 Gracias, Erito Rodríguez.